Ahora sí, un tema interesante que se empezó a hablar en esta semana. Bueno, el tema del dólar siempre es noticia. Argentina 2016-2017. Empiezan algunos sectores a decir síntomas de dólar barato. Y venimos de una fuerte, ¿saben? Ajuste el tipo de cambio, de evaluación. Pero ¿por qué? Lo vamos a contar en cinco puntos y ahora lo vamos a discutir entre todos. Primero, sigue la compra fuerte de dólares. Se calcula alrededor de mil millones por mes se compran de dólares. Quiere decir, la gente o no cree en el peso todavía, más allá de mucho siguen invirtiendo en pesos, sino que la gente ve el dólar barato. Otro de los temas, pero también que lo vamos ahora a discutir, viajes al exterior. Un boom total que hubo en la semana, que hubo dos noticias que llamaron la atención, que ahora lo vamos a ver en el aire, que tiene que ver qué pasó con la costa argentina. Aquellos argentinos que se pudieron escapar unos días. ¿Y qué pasó con los argentinos que viajaron al exterior? Esto fue una locura total. Argentinos al exterior, colas de 15 kilómetros para comprar en Chile, por ejemplo. Y acá en la Argentina estamos todavía con un turismo gasolero. Y también vamos a hablar de autos premium, que si los autos más caros son los que más se están vendiendo. Más del 700% subió la venta de autos importados. ¿Alguna explicación atrás? Y después, el tema de ladrillos. Está creciendo fuerte los precios del metro cuadrado, vamos a hablarlo en detalle, y otros bienes en dólares. Miremos qué está pasando ahora, por qué los argentinos viajan a Chile. Esto ya todos los conocemos, ni hablar los mendocinos. Un televisor, un LCD de 50 pulgadas, en la Argentina te cuesta 1.238 dólares, en Chile 546, Colombia 646, Perú 768 dólares. Argentina es el país más caro para comprar cualquier electrodoméstico o electrónica. Lo mismo lo vemos con una tablet, 358 dólares Argentina, Chile 207, Colombia 290, Perú 354. Bueno, heladera, en este caso no te vas a venir con una heladera de Chile, pero lo pusimos, es un poco incómodo para viajar en el avión. Pero como ejemplo, heladera no frost, que acá sale 1.100, casi 1.130 dólares, en Chile sale la mitad, Colombia menos de la mitad y Perú 490. Mires donde mires, vas a encontrar esta diferencia. Esta es la explicación por qué muchos argentinos dicen, viajo a Chile, un ticket muy barato, pero hoy preocupa mucho. Primero, a Mendoza, preocupa muchísimo a Mendoza y preocupa muchísimo también la expectativa ahora del verano. Pero miremos acá lo que pasaba en la semana, que esto lo dijimos hace un ratito. Durante el fin de semana largo hubo más turistas, pero menos consumo. Eso pasaba en la costa argentina o en toda la Argentina, según información de CAME. Y después, en el exterior, furor por las compras en Chile, hubo 15 kilómetros de cola en la frontera. Es decir, aquellos que fueron en auto, ni hablar aquellos que tuvieron la posibilidad de viajar en avión. Este es el problema que uno dice, tenemos un dólar barato. Pero seguimos con todo esto. Los números. Mientras que llegan al país por mes alrededor de 189.200 turistas, personas del mundo que nos visitan, salida de turistas argentinos que visitan cualquier destino del mundo, casi 300.000 personas. La diferencia son 100.000 personas. Y un dato más que a mí me llamó mucho la atención, que tiene que ver el consumo de tarjeta. ¿Te acordás cuando estaba Cepo Cambiario, que le tenías que sumar el 35%? Y todos los argentinos que viajábamos al exterior sí o sí pagábamos con tarjeta para ahorrarnos la diferencia entre el dólar tarjeta y el dólar paralelo. Miren lo que subió. Actualmente, 2015, récord. 500 millones de dólares en el mes de septiembre. Lo comparamos todos los meses. 2016 se mantiene el mismo valor. Es decir, a pesar de que hubo una fuerte devaluación, la gente sigue consumiendo fuerte. Ahora bien, lo último, y estos autos importados, ¿qué está pasando? Venta récord. Como dije recién, entre 72 y 740% subió la venta de autos importados. Hay una explicación lógica. Primero, bajaron los aranceles, impuestos. Entonces bajó muy fuerte el valor del auto. Y después la gente percibe que el dólar está atrasado. Esto significa que el dólar que hoy vemos a 15.40, mañana va a estar mucho más alto. Entonces me conviene comprar hoy y no después. Y después un dólar estable. Y otro dato, autos importados más barato que el nacional. Le quiero preguntar a Diego, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. En algún momento, más allá, hoy la Argentina se está acomodando, tratando de normalizar la economía. ¿Vamos a tener que seguir viajando al exterior, encontrar precios tan baratos? ¿El dólar está atrasado? Yo te escuchaba todo el temario que presentaste. Y es exactamente el mismo temario que en el 2014, por ejemplo, o que en el 2012. Sí, el síntoma es el mismo. ¿Qué está mostrando? Que el síntoma, las consecuencias macroeconómicas de las políticas, en el 2016, 2017, son las mismas que años atrás. ¿Por qué? Porque las políticas económicas, más allá de algunos matices que se hicieron bien, como sincerar el tipo de cambio, eliminar el cepo, volver a los holdouts, las políticas de fondo son muy, muy similares. Entonces llevan a conclusiones macroeconómicas o escenarios macroeconómicos muy parecidos. Hoy estamos en el mismo problema. Estamos discutiendo si el dólar está atrasado luego de una fuerte devaluación. Yo voy a explicarlo muy rápido. El dólar está condenado a seguir abaratándose en lo que resta del 2016 y en todo el 2017. ¿Qué sucede acá? El punto, el problema no es el dólar. Cuando yo miro el dólar y comparo el dólar de Argentina con los otros países de la región, el dólar en Argentina, poniéndolo 1 a la salida de la convertibilidad y ajustándolo por inflación, hoy en día está en 1,15. Kicillof lo dejó en 0,98. Saltó con la devaluación a 1,35 y hoy está en 1,16, 1,15. En el resto de la región, cuando yo miro Brasil, Perú, Colombia, Chile está entre 0,69 y 0,85. O sea, ellos tienen un dólar más barato todavía. ¿Pero qué sucede? Todos los bienes allá son más baratos porque en realidad lo que nosotros tenemos más caro, ¿qué son? La carga de los impuestos. Pagamos 12 puntos más de impuestos, financiamos 16 puntos más de gasto, el costo financiero es entre 2 y 3 veces más alto. Guarden, acá el fenómeno es el mismo. De la tasa de interés que tenemos que pagar para financiarlos, alrededor de 12 puntos porcentuales que nos cobra el banco, el banco lo utiliza para pagar impuestos, pagar sindicatos. Es un círculo vicioso. Exactamente. Entonces, hoy, sabiendo que tenemos una delicada situación fiscal, que no hay mucho margen para bajar más impuestos, entonces vamos a tener que convivir un tiempo muy largo con esta diferencia de precios, en estos bienes y en otros, por ejemplo, con el exterior. Hasta que no se cambie la política fiscal de fondo, que no se la está cambiando, es más, se acentúa el mismo sentido del camino, porque si uno mira el presupuesto de 2017, ¿el presupuesto de 2017 qué hace? Aumenta la carga tributaria, aumenta el gasto público, aumenta el déficit y todo eso lo financia con más deuda y sostiene todo este plan económico, o pretende sostenerlo, y en el 2017 lo va a lograr, con más endeudamiento. Está bien, pero ¿cuál es el lado B? Porque vos decís, cuando quiso el gobierno ajustar, por más que lo hizo mal o por más que lo hubiese hecho mucho mejor, vos empezás a ajustar y ya tenés un despilote en la Argentina, se te para la economía. Entonces también es el huevo y la gallina, o sea, ¿dónde ajustar? Porque si dejás de hacer esto, también tenés otros problemas. Mirá, la economía argentina, si yo comparo el PIB per cápita, hoy con respecto al 2008, aumentó solamente 1.5%. Y en los últimos 4 años directamente cayó. Entonces la economía argentina viene cayendo hace muchos años, está estancada hace muchos más, y justamente esto lo que está revelando es que es consecuencia de la política fiscal que viene en este mismo sentido hace 8 años. Cuando yo miro qué hicieron los K, yo encuentro que los K duplicaron la presión tributaria, más que duplicaron el gasto, y lo financiaron con reservas, quemándoselas, y con emisión monetaria. Este gobierno va a aumentar la presión tributaria, va a aumentar el gasto, lo que cambia es la alquimia del financiamiento. No tiene más reservas. Hablando de eso, mirá, miremos un dato que hoy está mucho en discusión, que tiene que ver con el presupuesto, vos lo nombraste, y la gente se pregunta, ¿se puede crecer un 3,5% el año que viene y cumplir con la meta de inflación? Porque vos lo escuchás a Sturgeon, que te dice, mato, digamos, no sé, dejo el puesto, dejo los botines, pero entre 2 y 17 yo termino el 2017. La meta de inflación, primera aclaración, es diciembre contra diciembre del año anterior. Yo creo que se va a cumplir, es más, sostengo que se va a cumplir un poquito por debajo del techo, va a estar entre 15 y 16% cuando compare diciembre del 2017 contra diciembre del 2016, se va a poder cumplir, ¿por qué? Si se sigue con esta política monetaria, de Stusenegger, y si se consigue todo el financiamiento, se va a cumplir. Ahora bien... Por eso está descontado el financiamiento. Por eso se va a cumplir la meta. Pero el primer año, 18 y 19, con este descalabro fiscal, no veo que podamos llegar. Yo creo que con este descalabro fiscal, la meta del 2018, que es entre 12 y 8, no se va a cumplir, y mucho menos la del año 2019, que es 5%. Esas dos metas sí están comprometidas. La del 2017, no. Para que se cumplan las del 2018 y la del 2019, hay que cambiar la política fiscal, y parece que no hay ganas de cambiarla. Bien, entonces, ¿cómo te imaginás, salvo el año 2017, economía condicionada electoral, ¿cómo te imaginás el día después? De la economía, ¿qué van a cambiar? ¿El dólar se dispara, por ejemplo? Yo me imagino que el año que viene la economía, los salarios le van a ganar la inflación, le van a ganar el dólar, el consumo va a aumentar, el consumo de electrodomésticos, de autos, va a mejorar sustancialmente con respecto a este año, pero es un rebote, y la economía va a rebotar 2.5, 3%. Hay expensas de un 2018 que se van a pagar los platos rotos. Hay que pensar, un 2017 parecido al 2015 y al 2013, y posiblemente un 2018 parecido a lo que fue el 2016 y el 2014, si es que no cambian la política fiscal.